Es cierto que más de una década, en mi caso 13 años, en el tuyo 14, y es cierto que todo esto viene acompañado de una serie de cambios que vienen desde la parte global de Coca-Cola, donde realmente hay una necesidad de centralización, no creo que sea la única compañía que lo estamos haciendo. De hecho, creemos que hay muchísimas compañías que están en ese formato y es una sensación un poco de pérdida de autonomía, de pérdida de decisión, de tocar suelo, de localizar. Y es verdad que a nosotras nos gusta muchísimo el hecho de hacer cosas, de poder adaptar las cosas a cada mercado. Creemos que hay un gran valor ahí y entre unas cosas y otras, yo siempre había estado trabajando en el mercado local, en tu caso habías trabajado más en el mercado europeo, y teníamos esa necesidad de seguir haciéndolo porque nos gustaba mucho, y nos sigue gustando, y nos lo pasamos muy bien, y creemos que tenemos mucho valor en ese sentido. Pues mira, Sound, te contamos de dónde viene el nombre, que encapsula bastante bien nuestro concepto. Primero Sound porque el sonido te acompaña, y nosotros no queremos que nadie cambie sus partners actuales, que las marcas que les apetezca trabajar con nosotros sigan con sus agencias, y nosotros queremos ser su otra agencia, una capa de valor añadido, un brazo extendido, especialista en media, en media y connections, que es lo que nosotras hemos hecho en Coca, y que al final vemos que hay muchas marcas, que el presupuesto de medios típicamente es mucho más de la mitad del total presupuesto de marketing de una marca, y hay marcas que por H o por B no tienen un equipo especialista en lo que nosotras hacemos, y creemos que podemos ser esa capa de valor externalizada, sin necesidad de liarte a contratar y ofrecerlo como un servicio externalizado. Después Sound, porque, bueno, sabes que Sound, Safe on Sound, significa fiable, certero, seguro, y creemos que desde ese brazo extendido de media podemos aportar muchísima efectividad a las marcas, porque bueno, pues sabes que tenemos background de agencia de medios, muchos años trabajando para muchas categorías, tenemos mucho oficio, después eso, en nuestro caso 13-14 años trabajando en marca, bueno, pues creemos que podemos aportar lo que es ahora más necesario que nunca, esa capacidad de hacer más cosas con menos o con el mismo presupuesto. Y por último, que no, en último lugar, que no por ello menos importante, es la parte que comentabas de Sound, Música, Experience, nos gusta llamarlo a nosotros, y que es un poco ese modelo de trabajo en el que nosotros queremos romper esa inercia de una marca que hace un anuncio y luego compra a los medios, nuestra manera de trabajar, y lo hemos hecho en Coca-Cola, y ha funcionado, y hemos visto cómo las marcas crecían y cómo crecían con esa necesidad inferior de presupuesto, poner realmente nuestra disciplina adelante. Un anunciante tiene un problema, llámanos, danos la oportunidad de analizar bien esa audiencia, ese territorio, ese contexto, cómo atacar ese problema, y después decides qué es lo que tienes que hacer, que a lo mejor es un anuncio, no te digo yo que no, porque en España los anuncios son súper eficaces, pero seguramente no sea suficiente, seguramente se necesite algo más y se necesite una parte mucho más de relevancia, de engagement, de experience. Bueno, como decía Ana, el contexto en el que estamos a día de hoy es cambiante, lo que ayer valía, hoy no. Ahí creemos que las marcas necesitan, o hay una necesidad en las marcas y en los equipos de las marcas, de replantearse las cosas y de pensarlas de manera diferente, y de enfocarlas de manera distinta. Puede que no haya, como decía Ana, gente suficiente en los equipos de marketing, o en los equipos de medios, o en los equipos de creatividad dentro de los anunciantes, para afrontar este cambio de una manera distinta, como el contexto a día de hoy necesita. Antes el modelo tradicional, ese modelo de interrupción, que funciona y ha funcionado tanto para gran consumo, y sigue funcionando en algunos casos, ahora vemos que necesita un plus, necesita una manera distinta de abordarlo, y aunque finalmente el resultado de lo que una marca necesita sea un anuncio, probablemente la forma de llegar a ello y de llegar a esa solución sea diferente. Y creemos que las marcas pueden tener un campo muy grande mirando las cosas de manera diferente, enfocando ese pensamiento desde cuál es mi problema, cuál es mi target, cuál es mi contexto, qué es lo que quiero alcanzar, cuál es mi objetivo real, qué necesito. Muchos clientes o muchos anunciantes no pueden acudir a la televisión porque no tienen un umbral de presupuesto necesario para acudir a la televisión. En el modelo de Connections First, eso no ocurre. O sea, tienes un problema, necesitas una solución adaptada a tu contexto, también a tu presupuesto. Y nosotros creemos que hay marcas que lo están haciendo como a trocitos, con lo cual la suma de los trocitos acaba siendo un dineral, y desde nuestra manera de trabajar es todo muchísimo más coherente, de manera que el consumidor lo entiende como algo integrado, integrado y mucho más eficiente. Digamos que Susana y yo seríamos esa punta de lanza de detectar esa oportunidad en la que Sound es necesario, presentaríamos un proyecto y una vez que estuviera definido y claro, crearíamos un equipo de trabajo absolutamente ad hoc para llevar a cabo ese proyecto. y ahí, bueno, pues eso, contamos ya con colaboradores de disciplinas muy distintas porque sí que prevemos que estas soluciones diferentes van mucho por experiencia, más allá de la publicidad y eso ya contamos. ¿Qué perfiles de colaboradores? ¿De cualquier ámbito? Pues de cualquier ámbito, del mundo cultural en general, del mundo de la creación, directores de cine, no sé, guionistas, storytellers, o sea, depende del proyecto. Creo que es una manera de trabajo que sí que hemos practicado mucho en Coca-Cola, sí que nos lo ha permitido el hecho de pensar de forma lateral con disciplinas distintas que rompen sus líneas y que se integran y sale magia. La pandemia nos ha demostrado que se ha reconvertido absolutamente todo el sector de eventos, montaje, producción, a tratar de resolver problemas domésticos en un momento dado, reformas, o sea, ¿por qué no aprovechar toda esa simbiosis en el resto de disciplinas y trabajar de esa forma? Es lo que es que es el momento ahora, ¿no? Sí, es el momento. Es el momento. Yo creo que sí, hay una apertura mental y una necesidad de enfocar esto de otra manera. De generar ingresos nuevos. Exacto. Y al final esto es cruzar categorías y disciplinas y, bueno, pues al final, si una marca tiene recursos, pues puede realmente ser perfecto para esa categoría que necesita ingresos, esa marca que necesita conectar con gente, pongámoslos en común y creemos algo diferente. Pues, a ver, es cierto que la música es un territorio, para nosotras creemos que es estupendo, es un lenguaje universal que conecta multitud de targets, donde prácticamente todas las marcas tienen sitio, donde hay capacidad de desarrollar un rol específico entendiendo la música en sentido amplio, desde lo más tradicional que pueda generar algo publicitario per se, a la creación de un jingle, hasta cómo la música o el sonido o la voz pueden formar un papel fundamental en el journey de una marca o en la experiencia de consumo, en la experiencia de compra o la relación de la marca con la persona. Pues ahora eso, se habla mucho de gaming, se habla mucho de muchas tendencias emergentes y la música es transversal a todas, está incluso por encima de todas ellas. Y bueno, la música ahora dicta las tendencias. Es un territorio de influencia, por sé, con los artistas dentro de este mundo, son auténticos influencers. O sea, en cómo se visten, cómo caminan, cómo se expresan, cómo comparten. Pues yo creo que la industria de la música es una de las que más ha sufrido con la pandemia. O sea, que había un doble efecto de territorio maravilloso de conexión y que quizá eso esté muy abierto a explorar colaboraciones y a ver ingresos de otras fuentes comunicando de manera conjunta. Y bueno, ahí enseguida nos empieza a volar la cabeza. Pues estamos trabajando en vías distintas y en, bueno, pues con clientes distintos y muy diferentes entre sí. Sí, pero podemos contaros poco todavía. Todavía, no hay que esperar. Sí, hay que esperar. Sí, hay que esperar. Sí, hay que coger. Exacto. Estamos en ese momento de... Es la fase que os están llamando. Habéis dicho, ¿no? Justo. Que es una facilidad y que estáis tan sorprendidas. Sí, estamos bastante sorprendidas. O sea, eso también responde un poco a qué necesidad tienen las marcas, ¿no? O sea, en un momento dado... Hay mucha curiosidad. Creo que sí que hay mucha curiosidad. Oye, lo mismo luego, pues se queda en solo eso, una reunión de contacto. ¿Los llaman clientes y agencias? Sí, sí. Las dos partes... Y colaboradores. O sea, gente que realmente quiere colaborar con nosotras, que quiere ser parte de nuestros partners y que quiere ser parte de ese talento multidisciplinar que en un momento dado puede formar parte de un proyecto concreto.